¿Qué tal mi gente? Somos Grupo La Captura en Vivos de Tijuana Presentando temas inéditos por aquí en Los Ángeles, California Bajo las cámaras de mi compa Paco y el compa Manny Y se llama el de Mosco y compara y el complacemos, compa Carlos dice Voy a relatar historias Son historias verdaderas Voy a hablarles de un gran hombre Que es un gallo de adeveras Es México americano Pichuacano por herencia Año del 87 Tú que lo viste nacer Radica aquí en California El Mosco y lo pueden ver Disfrutando de lo bueno Le sufrió pa' merecer No nada más los malandros Se merecen un corrido Pues trabajando derecho Tengo lo que yo he querido Carros, gallos y caballos Siempre han sido mi delirio Me gusta bailar caballos Y también pelear los gallos Grandes sumas de dinero En Palenque se ha apostado Aunque no vamos invictos Muchas veces he ganado Tóquenme la vida recia Que ya me estoy enfiestando Y el rayo de Sinaloa Pa' brindar con mis hermanos En un rancho de mis padres En seguido nos juntamos Dos años en el presidio Me sirvieron de experiencia Nada dejo más tranquilo Ya no busco más problemas Disfruto de mi familia Que soy mi mayor riqueza Y puro de unos récords Comparé Grupo La Captura